En el marco del Día Internacional del Adulto Mayor, una asociación que se llama Mensajeros de la Paz, ahora vamos a estar hablando para que ustedes puedan conocerla también, realizó su tercer evento anual de recaudación de fondos en el Hipódromo de Palermo. El mismo contó con la conducción de Gabriela Sobrado y Gonzalito Rodríguez, dos personas que están siempre muy activas desde el punto de vista social, y tuvo como fin continual potenciando los proyectos de integración social de esta fundación. Música, arte y muchas ganas de colaborar con esta hermosa organización que trabaja incansablemente para promover, proteger y restituir los derechos de los niños, niñas, adolescentes y adultos mayores en situación de vulnerabilidad social. Estamos en línea con alguien que participa activamente de esta asociación, estamos en línea con Hugo Catoni, que es director del Hogar para Adultos Mayores San José, que nos va a contar un poquito de qué se trata este cóctel, pero también nos va a poner un poco al corriente sobre cómo surge y qué se trabaja dentro de Mensajeros de la Paz. Hugo, muy buenas tardes, Juan Carlos Rayi te saluda, ¿cómo estás? Muy bien, Juan Carlos, muy bien, y gracias por la invitación. No, muchísimas gracias por atendernos en esta tarde de sábado, Hugo. Vos sabés que Mensajeros de la Paz es una institución sin fines de lucro, que está en Argentina y en varios países también, más de 50. La función y misión de Mensajeros de la Paz es la integración social de lo más vulnerable. Implementamos también proyectos de integración total, de promoción, restitución de los derechos de las personas. Bueno, el autor de todo esto es el padre Ángel García, es un constructor de los derechos humanos, es una persona que ha trabajado mucho con la hermana Teresa de Calcuta, es una persona de obrar constantemente, por eso estamos constantemente, el padre Ángel está restituyendo e implementando los proyectos que hagan especialmente la restitución de los ejercicios plenos de los derechos que tienen las personas. Normalmente el niño y el anciano, recién escuchaba a la colega hablar de docencia, bueno, es un trabajo enorme la de docencia, ella lo sabrá muy bien, los que trabajan especialmente en las instituciones, en las escuelas, en los hospitales, nosotros también tenemos unos cuantos lugares de docencia, inclusive en el hogar San José hacemos mucha docencia, porque como decía también la colega, la docencia es querer a los demás, la docencia, nosotros le agregaríamos querernos a uno mismo también. Nosotros seguimos la línea del padre Ángel, lo que más necesitamos siempre, siempre, porque esto es una obra de todo, buscamos constantemente que la gente se sume, que apadrine a un niño, a una persona mayor, lo mismo diría a veces también con nosotros que podría ser también en los hospitales, en muchos lugares, la gente es generosa, la gente es buena, siempre y cuando sepa hacia dónde están dirigidos esas donaciones. Y nosotros cuando hablamos con respecto a la persona mayor, estamos hablando del pasado, estamos hablando de la biblioteca viva del mundo, y decimos a veces que necesitamos compartir con toda la gente que se sume a padrinar a un niño, a un anciano. Este anciano merece la mejor calidad de vida hasta último momento. Nosotros en el hogar San José respetamos mucho los derechos, hacemos docencia de escuela, de lo que tratamos de ser un hogar modelo, aunque no deja de ser una institución, aunque apelamos siempre a que esté hasta último momento en su hábitat, pero en los momentos que se encuentran con nosotros, para nosotros es agrandar a la familia, tiene todos los derechos, queremos que sea como si fuera su casa, por eso es de puertas abiertas, puede entrar y salir cuando él guste, porque así necesitaríamos que nos traten a nosotros el día de mañana, el día que estemos 24 horas sentados en una silla de ruedas, el día que no podamos caminar. Entonces tratamos de hacer escuela de respeto hasta el tono de voz que ponemos para a veces hablar con una persona que ha tenido una historia de vida extraordinaria. Por eso el Padre Ángel cuida tanto a los ancianos como a los niños, porque de ellos son los verdaderos futuros del día de mañana, me refiero a los niños, que van a ser los futuros dirigentes del mundo. Entonces tenemos que cuidarlo, tenemos que cuidar a nuestros dirigentes argentinos, para tener una Argentina mejor, que lleguen los ancianos a tener una buena calidad de vida. Una calidad de vida, me refiero a poder llegar con el envejecimiento, un envejecimiento normal, un envejecimiento activo, pero con lleno de amor hacia esa persona. También decía, escuchaba también a la colega que hablaba sobre, a veces las familias de la iglesia de Iván, y es un trabajo con niños tan especializados, es un trabajo de todos, lo mismo nos pasa a nosotros en el hogar de San José, es un trabajo de todos, no es un trabajo solamente de dejarle en el hogar o algo. Nosotros trabajamos con la familia, trabajamos con todo este equipo técnico, pero en especial trabajamos con la persona, a quién atendemos a la persona, a quién nos debemos a esa persona, a esa historia de vida, que es una delicia escucharlo a veces en todas las cosas. Por eso siempre tratamos de poner la oreja para escuchar lo que ellos necesitan y darle lo que realmente podríamos darle, que es mucho amor, mucha comprensión. Por eso nuevamente decimos que resaltamos el hogar de San José, que se nos unan a esta gran obra del Padre Ángel. Es uno de los principales conceptos que tenemos, y también decimos a los padres y a los nietos que cuiden a sus abuelos, que los cuiden mucho, porque el abuelo es el equilibrio que tiene toda sociedad. Está despojado de cualquier cosa teórica o cualquier cosa materialista. Él siempre va a dar mucho amor en bien de sus hijos y de sus nietos. Este es un concepto general, querido Carlos, Juan Carlos, es un concepto general que tenemos el mensajero de la paz. Hola, Hugo, Ana Clara Bermúdez te saluda. ¿Cómo estás? Hola, Ana Clara. Te escuchaba recién contar con tanta pasión, con tanto amor por tu tarea, y me interesaba preguntarte qué significa para vos esta tarea que desempeñás con tanto compromiso en el hogar San José. Nos contabas sobre la tarea que realizan y cómo llega a los adultos mayores, pero cómo te impacta a vos, ¿qué te genera a vos en el día a día realizar esta tarea tan noble? Normalmente uno se prepara constantemente en la vida. No hay edad para aprender. Y en mi caso particular seguimos constantemente buscando y estudiando y investigando cómo podemos hacer para poder llegar a una mejor calidad de vida, pero no es por solamente la comida, sino por el entorno, sino también por el medio ambiente, por cómo se trabaja con los animales, cómo se trabaja para el bien de la persona, porque así quisiera que me traten a mí el día de mañana. Yo quisiera que esto que estamos hablando, de las terapias llamadas alternativas que nosotros utilizamos mucho, tendrían que estar también puestas en la salud mental de las personas. Nosotros investigamos mucho porque San José es un hogar de alegría, pero porque nosotros nos sentimos alegres con las personas. Estamos muy atravesados. En el caso particular mío también, como yo sé que todos los compañeros que trabajan están muy atravesados. Lo que le pasa a una nos pasa a todos. Y buscamos mimarla constantemente. La cocinera, doy ejemplos cualquiera, la cocinera va y pregunta cada una a veces qué necesitaría, qué le gustaría comer, qué no le gustaría, y hacer lo mismo. Porque se lo merecen, sin que cuando esté dentro de las pautas que ellas pueden de salud mejorar. Levantarse más tarde, quedarse conmiendo hasta la hora que quiera, comer en la cama. Las cosas que uno hace en su casa, pero que sean de gusto, y nosotros las cumplimos. Y para nosotros, para mí, en el caso particular para mí, normalmente a veces lo que más me resalta es, por ejemplo, un gracia. Y eso es fundamental. Al momento de, por ejemplo, de seguir trabajando. Hay muchas vicisitudes. Entonces, los tiempos sociales no son los mismos que los tiempos económicos. Entonces, uno lo entiende. Por eso, repetimos constantemente, necesitamos que se sumen a esta obra del Padre Ángel, que está en muchos lugares. Que sepan que dónde va esa donación. Que sepan... Mire, es tan lindo apadrinar a una persona, llámese un niño o un anciano, porque yo estoy sabiendo, estoy conociendo que estoy apadrinando a alguien. Soy el padrino de alguien, aunque no lo sepa el nombre. Soy de cien abuelos, de cien niños. Ese es el sentido que uno tiene cuando da las cosas. Y trabajar constantemente para ellos. Nosotros estamos al servicio de ellos, no ellos al servicio nuestro. Por eso, repito nuevamente, hasta el tono de voz que a veces implementamos es agradable, tiene que ser agradable. Y el día que estamos un poco también como cualquier persona lleno de tensiones o tú estés, y tenemos que bajar el cable a tierra. Nos reunimos, nos reunimos un rato, hacemos terapia de risa, risoterapia, cantamos, bailamos, y se nos pasa enseguida para una mejor atención. Lo que yo siento es satisfacción, es amor al prójimo, es poder compartir las cosas que uno tiene. San José está abierto a todos. Ofrecemos todo lo que tenemos. ¿Por qué? Porque es necesario que se use, no que se tenga ahí para ver o mirar. Entonces nosotros también invitamos, desde el mensajero de la paz, hogar de San José, a todos aquellos que quieran sumarse. Simplemente sumarse, si quieren, si no visitarnos, si no hablar con una persona. La persona anciana necesita mucha atención, quiere escuchar, quiere escuchar. Y el niño necesita el amor de esas personas mayores. Hugo, te escuchaba hablar de tu pasión, de tu vocación, que sin duda es el trabajo social. Hoy en día el trabajo social está, si se quiere, profesionalizado. Hay títulos, sé que te recibiste en la Universidad de Lanús, que estuviste haciendo toda una carrera, pero esto arrancó antes quizás en tu vida. ¿Cuándo fue el momento en el que sentiste este llamado de ayudar al prójimo? ¿Fue allí en Junín donde naciste? ¿Cómo se fue gestando este llamado que sentías de ayudar al otro? Bueno, gracias por hacer un recorrido de mi pasado. Sí, Junín tiene mucho, mucho que ver. Mi esposa y yo que seguimos trabajando juntos, porque ella también es profesora, pero sí que trabajamos juntos con Leticia. Seguimos juntos en todos lados, ¿no? Y Junín nos enseñó muchísimo. Y después trabajando en la iglesia, Nuestra Señora del Rosario de Milagro en Piedra Buena, el barrio Piedra Buena, acá en Capital. Hizo más de 10 años, era por el grupo litúrgico, el grupo litúrgico que lava, plancha, limpia. O sea, de ahí escuchaba también que la gente necesitaba, entonces necesitaba conocer cosas de seguridad social. Entonces hice una carrera de seguridad social. Después me di cuenta que necesitaba también más, porque hice una carrera de trabajo social. Que gracias, la Universidad de Lanús es un abremate de verdad. Hay un cartel que dice abremate, la Universidad de Lanús, es extraordinario. Y después, bueno, seguí estudiando, siguiendo psicogerontología en la Universidad de Maimón y de hoy estamos también trabajando con un doctorado de salud mental comunitaria. Todas las universidades son muy buenas. No regalan nada, pero tampoco se llega a tener conocimiento. Y bueno, este amor por la gente hace constantemente que uno vea que a veces los problemas que uno tiene son insignificantes comparados con otros. Y siempre tratamos de ver la mitad del vaso lleno. No me interesa el vaso vacío, me interesa el poco de agua que tiene. Esa es nuestra mirada, eso es lo que le enseñamos a nuestros hijos, lo que compartimos, seguimos con Leticia, mi esposa, que trabajamos juntos. Bueno, todas esas cosas tratamos de brindar también el rol de familia dentro de la gran familia que es mensajero de la paz y dentro del hogar San José. Somos una familia, trabajamos en familia y damos todo lo que podemos dar en bien de nuestros queridos abuelos o niños, a veces que también los necesitamos tanto. ¿Cómo llega a tu vida Mensajeros de la Paz? ¿Cómo tomás contacto con esta organización y decidís sumarte y participar? Cuando estábamos trabajando en la iglesia, trabajamos más de 10 años en la iglesia de Nuestra Señora del Museo de Milagro, gente necesita mucho de estos lugares, pero como me mudé, me mudé de barrio, nos quedaba un poco lejos, después entonces las circunstancias... Pero me quedaba un tiempo nuevamente libre y dije, bueno, lo voy a aprovechar y en razón de que justo Mensajeros me he estado llenando acá, una sobrina mía también había estado conociendo Mensajeros de la Paz, mandé una nota diciendo que, bueno, nosotros hacíamos trabajo de resoterapia, taller de resoterapia, lo ofrecíamos gratis, por supuesto, como siempre. Y bueno, entonces empecé, conocí a Mensajeros, tuvimos reunión, empezamos las reuniones en el hogar San José como voluntario, haciendo transiciones de resoterapia dos veces a la semana. Les cambió un poquito la vida de alegría a todas las cosas, porque uno en resoterapia enseña a reírse de uno mismo y con los demás. Lo primero que hacemos es eso, para luego mezclarlo con mucha alegría y generar un poco de endorfina, que es el mejor remedio que tiene el cuerpo humano. Y es gratis. Y bueno, ahí comienza la relación con Mensajeros y después hicimos un centro de día que está en Flores, estuve trabajando también ahí, bueno, crecimos y después entonces pasé a San José y seguimos siguiendo la obra del Padre Ángel constantemente en bien de los demás. Hugo, mucha gente por ahí se está preguntando de qué manera puede colaborar tanto con el hogar San José como Mensajeros de la Paz. ¿De qué manera la gente que está escuchando puede colaborar con esta obra? No, es algo simple y a veces también engorroso. Pero si entra a la página Mensajeros de la Paz, entra www.mensajerosdela.paz.argentina, ahí se va a encontrar de la forma muy, muy sencilla de poder colaborar con algo que a veces es material, a veces plata, de lo que dicen para poder comprar y hacer, y a veces no necesariamente plata, sino una colaboración de la que quiera ser, de la que pueda ser, porque muchas veces queremos hacer, pero no podemos, bueno, de la que quiera y pueda ser. Pero también tenemos un teléfono que nos llaman por teléfono al 4-6-5-3-3-2-2-7, repito, 4-6-5-3-3-2-2-7, donde nos pueden llamar y donar lo que quieran donar, pero también venir a hablar con las abuelas, con las residentes, con las personas, conocer el lugar. El hogar San José, te puedo asegurar, es un paraíso, pero es un paraíso porque tiene árboles, tiene gallos, tiene palcayinas, tiene perro, tiene de todo porque trabajamos con ese tipo de estímulos. Y además es una casa que era el casco de una estancia, que lleva 84 años en Ciudadela, es el hogar más longevo. Pueden contratarse de la manera que ustedes quieran, pueden venir, pueden estar en mensajeros de la paz, ser voluntarios, pueden en mensajeros de la paz, ser padrinos, tener ese reconocimiento de padrino, que parece algo tan sencillo, pero nos llena de alegría. La forma de contratarse más segura, más segura, es por internet. Y ahí enseguida van a encontrar todos los lugares que el mensajero de la paz tiene acá en Argentina. Porque cuando viene el mensajero de la paz a Argentina, es porque estaba la crisis, la crisis de Argentina, que normalmente está en distintos lados, donde hay crisis, donde hay peligro, donde hay peligro, la niñez y peligro de la ancianidad. Y si peligro de esas cosas, peligro de la familia, sin duda, ¿no? Hugo, clarísimo, la verdad que es un gusto hablar con vos y poder escuchar a través de tu pasión y del corazón que le pones a todo esto, ver el valor que se le da a la parte más sabia de la sociedad, que sin duda son los adultos mayores y son la parte más importante de la sociedad, que muchas veces no miramos, ¿no? Abandonamos o muchas veces tenemos ahí rezagadas donde reside realmente el valor de la sociedad, sin duda es en los adultos mayores. Muchísimas gracias por este contacto, Hugo. Y bueno, seguramente estaremos hablando a lo largo de estos programas para seguir charlando y reflexionando acerca de la importancia que hay que darle no solo a los niños y adolescentes, sino también a los adultos, ¿no? Que muchas veces están abandonados y no le damos la importancia que realmente merecen. Muchísimas gracias y buen fin de semana, Hugo. Gracias, querido. Gracias, Juan Carlos. Gracias, Ana Clara. Gracias, Lorena. Un abrazo enorme. Pasaba Hugo Catoni, es director del Hogar San José y también forma parte de esta asociación de la que nos estaba hablando Mensajeros de la Paz, que vos podés participar, ¿de qué manera entrás a Mensajeros de la Paz Argentina y podés colaborar? Quería cerrar con una pequeña reflexión de una cuenta de Instagram que se llama Avanti, siempre Avanti. Síganla, es muy bueno y se encarga puntualmente de concientizar acerca de los adultos mayores. Y una publicación dice lo siguiente, ¿cómo demostramos? Y esto te lo digo a vos, que por ahí tenés un papá, una abuela que no visitás, una tía abuela que está sola en su casa. Y la pregunta que por ahí te invito a que te hagas esta tarde es cómo le demostrás el respeto, amor, hacia esos adultos mayores que tenés en tu vida, ¿no? ¿Cómo le demostrás el respeto y el amor que le tenés a tu abuela, a tu mamá, a tu tía abuela? Esta es la pregunta que se hace en esta publicación. Y plantea un par de acciones muy importantes. La primera es dejarlo hablar, porque puede haber en su pasado un tesoro lleno de verdad, de belleza y de bien. La segunda es dejarlo contar sus historias, muchas veces repetidas, porque siente felicidad cuando lo escuchamos. La tercera es dejar vivir entre las cosas que ha amado, pues puede llegar a sentir, a sufrir sintiendo que le arrancamos pedazos de su vida. Y la cuarta es dejarlo envejecer con el mismo paciente amor con el que, por ejemplo, dejas crecer a tus hijos, porque todo es parte de la naturaleza. Déjalo hablar, déjalo contar, déjalo vivir y déjalo envejecer. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!